El cuento de hoy El cuento de hoy Y de los bravos, oíste Era igualito a Jerónimo, hombre Era un viejito tremendo, como te digo Nada más que no eran dientes postizos, oíste Sabía mucho de la vida Y por eso era muy consultado, Wilberto Quiero decirle Cómo hablaba don Walter y con su burro Oigan cómo hablaba, oigan cómo hablaba Ay, Sócrate Sócrate, hombre, Sócrate Yo que ando todo con malestar en la garganta Y vos que no oís ahora, parecís yo Ah, al fin contestaste ¿Te das cuenta, Venancia? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Yo no sé si está contestando o no Porque a veces está rebuznando Y a veces no Pero vuelve a ver para el otro lado Ay, baboso que sos vos, Walterio Si sólo vos decís que ese burro viejo Entiende lo que le hablan Sólo vos decís eso Ya ves Si no es ni capaz ni de contestarte el llamado que le hace vos Sí, Venancia, sí No contesta cuando le llamo por su nombre Pero todo es que le hago una pregunta y contesta Ya vas a ver, vas a ver, Venancia Ve, vena, vas a ver a Sócrate Ve, este pañuelo es blanco Bueno, manchado de plátano, ¿verdad? Pero blanco Fíjate bien, Venancia Fíjate bien Sócrate Decime Este pañuelo es rojo O este pañuelo es azul Te fijás, Venancia Te fijás Rubricó y todo Contestó cuando debía contestar ¿El pañuelo es azul? ¿Cierto o mentira? Sí, sí, es cierto El pañuelo es azul Pero eso debe ser pura chiripa Ningún burro sabe lo que es un pañuelo Y ningún burro puede distinguir colores Solo Sócrate en eso tendrá razón Solo Sócrate se vuelan las trancas Sabe distinguir colores, objetos Y hasta el sexo lo distingue Sabe lo que es una mujer y lo que es un hombre Por eso te digo que es un burro inteligente Pura chiripa, pura chiripa Pura chiripa Nada de chiripa ¿Cómo no? No, señor Sí Mucho más inteligente que Torcuato El burro de Firuliche Que además ya lo van a jubilar Ya debe estar jubilado ese Vamos a ver si es chiripa Vamos a ver Espérate un momentito Espérate Don Gualterio fue a la troja Y trajo una mazorca de May Con toda la calma Se le enseñó al burro Se la pasó por los ojos ¿Sí? Se la pasó por los ojos al burro Y le preguntó A ver, Sócrate Uf Cómo teje de aguaro el aliento Sócrate Qué bárbaro Me pegaste una patada Que me llegó el alma ¿Y qué acaso este burro bebe aguaro, pues? Ah, no sabía que se mama de vez en cuando Qué barbaridad Es que una vez vio donde la Gerardona Roy Y desde entonces él se da sus vueltas por ahí Ah, le gusta Así es la cosa Qué barbaridad Ve, Sócrate Esto que tengo en las manos es una naranja ¿Te fijas, Benancia? No reúna, no dice nada No No A ver, Sócrate Esto que tengo en la mano es una raja de leña Tampoco contesta De veras Ah, no contesta No, no Decime, Sócrate Esto que tengo en la mano es un puro chilcagre No contesta tampoco Pero ahora se va a contestar Vamos a ver, Sócrate Esto que tengo en la mano es una mazorca de mal ¿Eh? Ay, qué bandido y rubrica y todo Son babosas Sí, este burro es bien inteligente Son carajadas Inteligente como ninguno Ah, pues es verdad, Walterio Sí, es verdad Ajá, te convenciste al fin, ¿verdad? Bueno, pues ya Ay, Benancia cachetona, yo te lo he dicho Este burro significa mucho para mí Ajá Claro que sí Ven, niña, y no te había visto de pelo corto ¿Quién te voló las mechas? Mmm, pues yo me la di una recortadita, niña Con razón, ahora ya no pareces vieja ¿Qué parezco ahora, mijo? Viejo Qué bárbaro, sos un grosero ¿Por qué, niña? ¿Por qué me estás diciendo viejo? Además, yo no estoy vieja No, no, viejos son los caminos Claro Ven, niña, tenemos un burro adivino ¿Burro adivino? Ah, sí, sí Espérame, Benancia Voy a hacerle una pregunta más práctica Sócrates Hoy no va a llover No dice nada, Benancia Ahora voy a preguntarle de otro modo Sócrates Hoy va a llover Dice que va a llover, Benancia Vamos a ver si es verdad Vamos, Javier No, 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 Walterio Yo no creo que el burro adivine eso No, 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 no Oí, oí Ay, son carajadas Este burro es adivino Es adivino No, 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 no Escucho Y el burro adivinó, oíste Adivinó, hombre Había que ver el aguacero que cabía aquella tarde, Gliberto Un burro especial, amigo Muy especial el burro Te fijás, Benancia A pesar del enredo, ¿verdad? Te fijás Ajá Yo creo que puedo poner mi consultorio ¿Consultorio de qué, niño? Pues de adivinación, niña ¿Cómo? Yo con mi burro puedo adivinar cualquier cosa Vos me podés servir de secretaria Pero, niño Sí, todo es preguntarle al burro Saberle preguntar y eso es todo ¿Estás clara, Benan? Poner un consultorio de adivinación Ajá Yo no me metería en eso, mijo No, 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 no Pues yo sí, Benancia Y me voy a hacer rico Vas a ver Sócrates Mi burro es un tesoro Un tesoro Yo voy a poner el consultorio Y con el primer enfermo que cure Se va a regar la fama de mi burro En todos los contornos Baja a ver Baja a ver Y así fue, amigo Así fue Don Walterio Que de tonto no tenía un pelo Puso un rotulito muy simpático que decía Walterio Adivinador de todo Y no pasaron ni dos días, amigos Cuando Después de haber puesto el rotulito Se apareció el primer cliente Buenos días Aquí vive Don Walterio El endivinador El mismo que calza y viste, mi amigo A ver, pase adelante Estamos adelante Y diga sus pecados Bueno, pues Pues este Bella, Don Walterio Vamos a entrar en materia, ¿oyó? Ya Se me perdió una vaca overa Con su ternerito Fíjese Pues yo quisiera saber ¿Dónde está? Una vaca overa Con su ternerito Bueno Por la vaca son diez pesos Por el ternerito cinco Bueno, del precio no se preocupe Yo le pago, pero Pero cuando la encuentre, ¿sí? ¿Oyó? Antes, no No, 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 no Mi trabajo es garantizado El pago es adelantado Si el cliente no queda satisfecho Se le devuelve el dinero Aquí es cayendo el muerto Y soltando el llanto El pago es adelantado Eso si quiere Si no, 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 no Así le gusta Sócrates ¿Y quién es ese Sócrates? Pues mi burro El que adivina No me arruine usted No me diga que un burro Va a adivinar cosas No me diga eso Bueno, aunque te rías Ya vas a ver Primero cae con los reales A ver, cae con los quince pesos Y vas a ir directo a encontrar A tu vaca y tu ternerito Está bien, pues, hombre Tome sus quince pesos Tome Quiero ver si es verdad Que su burro Me va a encontrar La vaca y el ternerito Vení, pues Ya vas a ver Vení, acompáñame Y usted lo hace así En público, ¿ah? Todos los brujos Se encierran, pues En cuartos Y queman rama seca Y tienen un libro negro Un gato Y una lechuza, ¿ah? No, no, no Yo no tengo lechuza De niño elevaba lechuzas Pero yo lechuzas no tengo Usted era chihuín, pues No, yo no soy brujo, además Yo soy adivinador Y trabajo a la luz del día Y a la vista de todo el mundo Vení, ya vas a ver Vení Voy a consultarle a Sócrates Mi burro Vení, vení Caminá la par mía Vení Vas a ver a Sócrates Aquí está Sócrates, ¿cómo estás? Ah, está bien Está bien Ve, aquí necesito Que me hagas algo Este indio pelo parado Quiere saber Dónde está su vaca Y su ternerito Decime ¿Están en el llano? Ah, no No están en el llano Decime ¿Están en la montaña? Ah, tampoco Están en la montaña Decime entonces ¿Están acaso en la casa De algún vecino? Ahí está Ahí está Está donde un vecino Se las cargó algún vecino tuyo Ese se las robó Uy, bueno, pero ¿Cuál de los vecinos? ¿Cuál de los vecinos? Ah A ver, a ver ¿Cuántos vecinos tenés vos? Sólo cuatro Clemente Olegario Aristides Y Merlos ¿Cuál será? Bueno, pues sigamos Preguntándole a Sócrates Oíme, Sócrates La vaca y el ternerito Están en la casa de Aristides De su vecino Seguro, don Gualpe Bueno, si no queda satisfecho Le devuelvo su dinero Mi burro es mi burro Y Sócrates Nunca se equivoca Vaya por su vaca y su ternerito Pronto, pronto ¡Gracias! 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 ¿Qué les ha parecido, amigo? Aquel burro era Pincón, amigo. Nunca se equivocaba. Nunca. Eso decía Don Walterio. Pero, la verdad, estaba por verse, amigo. Da la casualidad que Aristides, el vecino de aquel indio, era al mismo tiempo juez de Mesta. Desde luego un hombre muy honrado. El indio fue a verlo y... Eh, usted me va a dispensar, Don Aristides. Pero el burro Sócrate de Don Walterio Rocha dice que aquí, en esta casa, están mi vaca y mi ternerito. ¿Eh? ¿En qué eso dice el burro de Don Walterio? Ajá. ¿Y vos qué crees? Bueno, pues, este... Don Walterio dice que su burro Sócrates nunca se equivoca. Y... Y ahí, pues... Le pagué quince pesos por la endivinancia, pues. Y me dijo que mi vaca y mi ternerito están aquí en su casa suya, de aste. Entonces, pues, quiere decir que Don Walterio dice que yo, el juez de Mesta, soy ladrón, pues. ¿Ah? Bueno, pues, él me mandó aquí. Dice que aste tiene mi vaca y mi ternerito. Pues entonces podés buscar donde vos querrás. Busqué en el patio, busqué en el trapatio, busqué en mis potreros. Yo no tengo animales ajenos. Busca todo lo que vos querrás. No, 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 pues, sí, sí, yo solo... Es que, pues, y ahí vine porque Don Walterio es endivino, pues, pero yo, pues... No, pero... Pero ¿cómo es que ahí viene Don Walterio? Vamos a ver. Bueno, pues, le pregunto un poco de cosas al burro y el burro rebuzna. Cuando le pregunta algo y el burro rebuzna, entonces es que endivina. Entonces vamos a ir a visitar a Gorita mismo a Don Walterio. Sí, 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 claro. Yo quiero ir a rescatar mis quince pesos que le pagué porque parece que me los va a robar. El burro falló. Vamos, pues, Don Aristide. Vamos. Y menos mal, amigos, que aquel juez de Mesta, pues, era un hombre chistoso. Ambos dos llegaron y hablaron con Don Walterio. Don Walter, devuélvame mis reales. Sí, devuélvame mis reales. El burro no endivinó. Mi vaca y mi ternerito siguen perdidos. Y yo soy el juez de Mesta y vecino de este hombre y como autoridad. Quiero hacerle algunas preguntas a su burro. ¿Unas pre... 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 pregúntale y eso para qué? Solo quiero preguntarle algo. Permítame hacerlo y hablarle a su burro. Ay, sí, señor juez. Con mucho gusto. A ver, burrito. Contéstame a mis preguntas. Solo unas preguntitas. Se llama Sócrates, señor juez. Sócrates. Ah, ¿con qué Sócrates? Es hasta filósofo. Bueno, ahí va mi primer preguntita, Sócrates. Vamos a ver si sos tan adivino como dicen. Y así, don Aristides, que era el juez del lugar, se le arrimó a las grandes orejas al burro y comenzó a hacerle sus preguntitas, amigo. Pero oigan, qué preguntita, oigan, qué preguntita. ¿Qué preguntita? A ver, Sócrates. Contéstame unas preguntitas que voy a hacerte. A ver. ¿Querés decirme cuántos días va a estar en la cárcel don Walterio Rocha? ¿Cómo? Yo, señor juez... Un momentito, jodio, que estoy hablando con Sócrates. Y no contesta. Sócrates, serán quince días. Ah, pero... Yo, 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 señor juez, yo preso, ¿por qué? No, no, no. No contesta todavía. A ver, Sócrates, entonces serán treinta días, un mes. Pero, señor juez, yo, esto no puede ser. Espérate, Gualterio, espérate. Entonces, Sócrates, ¿qué te parece en sesenta días? Hombre, jodido, ya se paseó en mí, Sócrates. Está bien, Sócrates, está bien. Bueno, entonces, don Walterio, va a estar preso sesenta días. Pero, señor juez, eso no puede ser. Yo no he hecho nada, nada, absolutamente nada malo. Va a pasar, don Walterio, preso, qué lindo, y te existe. Usted va a pasar preso y nada más. Y, hey, Willy, ahí sí que el burro no se equivocó, oíste. 60 días estuvo preso y don Walterio, hombre Y tuvo que pagar multi y todo para poder salir No quedó convidado a andar adivinando cosas Quitó su rotulito y se dedicó a sembrar su frijolito y su mayo, hombre Auténtico El único buen negocio es trabajar, Willy Berto, hombre Moraleja, Willy No hay que andar inventando vagancias, hombre ¿Estás claro? A vos que te gusta andar inventando cosas Ahí nos vemos, Willy Berto A vos que socrates, adiós